Si le toman, qué bien, ¿no? Si toman la opinión de este señor, pues qué bien, si no, ¿qué podemos hacer? Sí, sí, es una forma de ahorita de todos los partidos, ¿verdad?, es de aceptar las ideas que les están proponiendo, y más públicamente, ¿no? Así como se les hicieron los estudiantes, ahorita ya todo el mundo dice que está con los estudiantes, incluyendo a Peña Nieto, que en sus spots dice que aunque él va a gobernar para todos, incluyendo a los que estén en contra de él, ¿no? Pero ahorita como esto se hace a nivel nacional y sale en toda la prensa, entonces sí le conviene a todos los candidatos tratar de llegar a alguna verdad de lo que pasó con el hijo del poeta Sicilia, ¿no? Pues han dado por todos lados él y no creo que no ha arreglado nada, así es que quién sabe, porque ahorita nada más hablan y ya hablan, esperemos que cuando estén adentro lo cumplan.